El modo de detección en la app Lupa brinda a los usuarios con ceguera o problemas de visión herramientas para moverse en nuevos entornos. Si usas un iPhone o iPad con LiDAR y el modo de detección, puedes obtener descripciones detalladas sobre lo que te rodea. La detección de puertas te ayuda a ir a una nueva puerta y obtener instrucciones sobre cómo abrirla. La detección de personas te permite saber cuándo hay personas cerca de ti y las descripciones de imágenes te brindan información sobre los escenarios y los objetos que tienes alrededor. Veamos cómo funciona. Te mostraremos cómo configurar y usar el modo de detección de la lupa. Para configurar el modo de detección, abre la app Lupa y luego toca el botón Configuración. Toca Configuración y luego toca el botón para agregar el modo de detección. Para cambiar el modo en el que el iPhone te informa cuando hay algo a tu alrededor, desplázate hacia abajo y toca Detección de personas, detección de puertas o descripciones de imágenes. Luego toca las siguientes opciones para activarlas o desactivarlas. Sonidos para que se reproduzca un sonido, voz para oír la distancia anunciada o vibraciones para sentir una respuesta táctil. Para oír sonidos o voz, asegúrate de que el iPhone esté en modo tono. Si usas VoiceOver, puedes abrir la app Lupa y luego tocar la pantalla tres veces con cuatro dedos para activar el modo de detección. Para usar el modo de detección, abre la app Lupa y luego toca el botón respectivo. Ahora puedes personalizar el modo de detección y según la situación, tocar Detección de personas, Detección de puertas o descripciones de imágenes para activar la función. También puedes combinarlas al activarlas todas a la vez. En este ejemplo, activaremos la detección de puertas. Ahora, puedes oír a qué distancia estás de la puerta, escuchar en voz alta si hay algún texto o letrero en ella, e incluso obtener instrucciones sobre cómo abrirla. Puedes combinar esto con la detección de personas y las descripciones de imágenes para oír aún más detalles. Por ejemplo, si hay una persona parada frente a la puerta o cómo es el escenario en el que te encuentras. Persona a 2,5 metros. Puerta a 3,5 metros. Así es como se usa el modo de detección en la app Lupa. No se debe usar el modo de detección en circunstancias en las cuales se puedan producir daños o lesiones, ni en situaciones de alto riesgo o emergencia.